En el video de hoy vamos a ver un nuevo solar. Ese está ubicado aquí en el rubio San José de las Matas, República Dominicana. Muchísimas personas están enamoradas de nuestro campo, nuestro rubio lindo, bello y hermoso. Y a eso voy a enseñarle un nuevo solar. Eso es para todos los que estén interesados en comprar solares aquí. Voy a grabar esta propiedad. No se está vendiendo, pero yo sé que va a quedar en la historia. Esto es lo que era el plan Sierra, la oficina del plan Sierra de aquí, del rubio San José de las Matas, República Dominicana. Esa propiedad es donde van a construir. Ahí va Jordi. Jordi va a trabajar. Jordi va a trabajar. Hola. Hola. Jordi va a trabajar. Ana, ¿cómo está Ana? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Y Ramón, bien. Gracias a Dios. ¿Qué pasa? Gracias a usted también, Ana. Esta propiedad decidí grabarla porque va a quedar en la historia. Ese edificio va a ser derrumbado porque ahí es donde se va a construir la funeraria de aquí, del rubio. Y es por eso que decidí grabar con lujos de detalle por acá en el frente, porque eso es una propiedad privada y está cerrada. Y es así como luce. Los cajuiles ahí se están perdiendo. Hay muchísimos de ellos. Los mangos tajillos, que ahí hay una mata, yo siempre vengo a buscar mango ahí. Y es así como luce ese edificio de lo que era el plan Sierra. Esa funeraria está en proyecto. Si Dios quiere, vamos a tener funeraria aquí en el rubio. Algo demasiado importante. Hola. Hola. Es por eso que digo que no hay necesidad de tirar basuras al piso porque hay muchísimos zafacones por todos los alrededores. Hola. Vamos a ver este cosecho de aguacate. Es temporada de aguacate. Miren qué rico. Esa mata tiene un gran cosecho. Estos son los aguacates de mi vecina, Ana y Ramón. Ana María. Miren cuántos aguacates. Señores, hoy es día de lluvia. Un día lluvioso. Hola. Hola. Aquí hay un ramo de aullama. Lo voy a poner para adentro porque si sigue ahí creciendo para la calle no va a haber ningún beneficio. Lo van a pisar y ahí va a quedar las aullamas. Hola. Esa es la calle Francisco Camañó. Esa es la calle Francisco Camañó. Hoy nuestro campo está bajo lluvia. Un día lluvioso hermoso. Hola. Miren qué linda se ve esa calle. Ey. Ahí va el mello. Nuestro querido mello. Miren qué linda se ve esta calle cuando las cosas están limpias. Cuando no hay basura en el suelo. Así de hermoso se ve todo. Esa es la calle Máximo Gómez. Y la calle que nosotros vamos caminando se llama Antonio Guzmán Fernández. Es la calle principal. Progresos para nuestros campos, señores. Ahí adelante. Miren qué hermoso esto. Uno poder caminar por aquí. Miren qué belleza. Cambié de ruta. Dejé la carretera. Bueno, ando con una sombrilla. Miren aquí lo que encontré. Un cajuil rojo. Miren. Un cajuil color rojo. Pero está en la calle. No lo voy a coger para llevarlo. Miren lo que acabo de encontrar. Un cajuil color rojo. Cayó de una de las matas de la casa de Milagro, mi amiga. Pero lo voy a dejar porque está ahí en el suelo para comerlo. No creo. Por el motivo que está en la calle. Decidí entrar por aquí, por este lugar, porque siempre grabo por ahí en el medio. Pero caminar por debajo de este bosque es una bendición. Miren estas flores, qué hermosa, adornando nuestras calles. Donde Milagro siempre ha tenido muchas variedades de flores. Y así ella adornó la calle. Es muy lindo cuando uno nada más no piensa en que la calle tienen que mantenerla. Los gobiernos, la limpieza. Estoy hablando de limpieza. La limpieza tenemos que mantenerla todos. Todos juntos. Porque de nada sirve cuando barren las calles. Porque aquí barren las calles. Porque yo sé que aquí limpian. Pero son muchas las basuras que nosotros tiramos. Miren todos estos mangos, señores. Estos mangos están más o menos como para agosto, julio, por ahí. Así que ya ustedes saben. Y están gratis aquí en la calle porque están afuera. Miren, señores. Vienen progresos para nuestros campos. Para nuestros campos vienen muchos progresos. Es ahí donde están construyendo edificios. Y miren nuestras gentes barriendo. Eso es lo que digo, vean. ¡Ay, me mojaron! ¡Ay, me mojaron! El que pasó por ahí en el carro, pisó el pozo de agua y me bañó de agua. Sí, ya me bañaron. Que no me vayan a chocar, ¿verdad? Es para allá que voy, para ustedes. Vengo para acá, para donde estos chicos trabajadores. ¿Cómo están ustedes? Miren, señores, lo que digo. Ellos son los que se encargan de limpiar la calle. Y ellos siempre, todos los días, están en eso. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Díganme ustedes, ¿todos los días ustedes están barriendo la calle? Llevando y barriendo. Y son muchas las basuras que encuentran, que la gente tira, ¿verdad? Sí. Muchas, muchas. Mándale un consejo ahí a toda esa gente. No tiran basura en la calle. Y perdón por la expresión que estoy usando, porque sí. Cuando uno tira, cuando uno tiene una botella de refresco, una funda de papita en la mano, o simplemente cualquier basura, la tiene en la mano y decide tirarla en la calle, donde estas gente están trabajando muy duro. Eso es ser cochino y perdón por la expresión. Por eso hay zapacón en la calle, para que se tire la botella. Por todas partes, ¿verdad que sí? Miren cómo es que ellos barren. Aquí se barren la calle así, con escoba. No es que ellos andan recogiendo nada más. No, ellos la bajen con escoba y después la recogen con pala y dejan todo limpio. Y eso es por los caminos que ni ustedes se imaginan, porque yo ando grabando y los veo por lugares que yo digo, wow, pero también por aquí están barriendo. Y sí, ellos tienen todo limpio, pero todos estamos tirando mucha basura. Digo, me incluyo porque, aunque no la tiro, pero no me voy tampoco a sacar. No tiro basura. Yo creo que ando recogiendo como ellos también. Ya ustedes saben, vamos a mantener nuestras calles limpias. Y miren, señores, es ahí donde están construyendo. No tengo detalles, pero sí les dejo saber que nuestros campos están creciendo. ¿Verdad que sí? Y están creciendo en grande para bien. Cosas buenas. Que pasen feliz día. Los felicito a todos ustedes, los trabajadores de aquí, de nuestros campos, porque yo los veo trabajando por todas partes y bajiendo así, que no es que nada más están limpiando. ¿En qué parte ustedes ven bajiendo calle con una escobita de esa? Miren. No, ellos les recogen todo. Ya ustedes saben. Muchas gracias y muchas bendiciones por su trabajo. Bueno, ahí viene un caballo. Yo también lo voy a grabar. Yo salí a grabar un solar y yo grabo todo lo que aparece. Hola. Hola, ¿cómo está? Hola. Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Davey. Davey, cuídate, Davey. Ahí va Davey en un caballo. Miren, señores. Alguien pisó solamente ese pocito de agua y me dio un baño. Tremendo. Aunque yo no le doy mucha mente a eso, pero si lo hacen a una persona mayor, yo no creo que estaría bien. Lisandro renta car. Aquí donde rentan esos carros que le dan un servicio excelente. Mis hermanos vienen y rentan carros aquí. Busquen ese video que está ahí anteriormente de este lugar para que cojan todos los detalles. Ahí está el cunuco de Yoanli, mi amiga Yoanli. Esta es la entrada de ese solar que yo les voy a enseñar. Ya esto es una urbanización aquí. La carretera está en proyecto de ponerle el asfalto. Miren, el cunuco de Yoanli. Ella no lo sembró. Pero como queda la edad de la casa de ella, yo me imagino que le va a tocar alguna mazoica de maíz. Todos esos solares ya lo han vendido. Y qué vista más hermosa hay aquí de este lugar. Es por eso que El Rubio es un lugar tan privilegiado. Rodeado de muchas montañas. Donde quiera que estamos, esas montañas sobresalen adornando todos nuestros campos. Y aquí caminando veo que hay nuevas construcciones. Nuevas construcciones. Esa construcción es de una amiga mía linda, bella y hermosa. Que Dios le ayude a terminarla pronto y que ella pueda venir a disfrutar de su casa. Aquí estamos llegando a ese solar. Que es a eso que vengo en este video. Ese solar está aquí exactamente. Empieza aquí donde yo estoy. Esa mata de cana queda dentro del solar. Esta es la carretera. Vamos a caminar para dejarles saber hasta dónde llega. Todo esto pertenece al solar. Y es exactamente aquí donde concluye el solar. Así de lindo, bello y hermoso es ese solar. Hay muchas casas alrededor, como pueden ver. Aquí al ladito está esa nueva construcción. Una casa hermosa también. Una casa pequeña y acogedora. Miren qué bella. Y con todos esos pinos en la parte de atrás. Esas personas van a vivir ahí. Y con una temperatura muy agradable. En la parte de atrás tienen unos vecinos que son unas personas maravillosas. Para más información, se pueden comunicar con Joan Lipadilla al 809-516-5116. Esto es para esas personas que estén interesadas en comprar tierra aquí. En un futuro, estas calles van a ser todas asfaltadas. Esa mata de cana es muy conveniente para este solar. Quien construye aquí tiene dos opciones para hacer el frente de la casa. Porque queda en una esquina completamente. Puede ser por ahí el frente de la casa. O simplemente le pueden hacer dos frentes. Es aquí exactamente donde empieza ese solar. Donde esa mata de cana queda incluida. Pueden seguir por acá y dar la vuelta completa. Decidí salir por otra calle. Quien construye aquí ya no van a vivir solo. Porque aquí hay muchas viviendas. Miren que llena está esta mata. Casi desde el tronco empiezan a salir lechosas. Esta sí es verdad que tiene una aparición tremenda. Miren las hojas de esa mata de aoyama. Todas esas viviendas están aquí alrededor de ese solar. Si seguimos por ahí, hay más viviendas. Si buscan ese video de los auqueyes, pueden ver que hay por esa carretera. Lugares que están muy bien forestados. Esta es la carretera Máximo Gómez. Lula, mire cómo están los mangos ahí en el suelo, Lula. Venga para que los aproveche. Los guandules. Se secaron. Mi amiga tiene muchísimas frutas en su patio. Es que ese es el fondo donde ella y todos sus hermanos se criaron. De ese lado también viven personas maravillosas. Nuestros vecinos. Los que conocen de esa mata, déjenme saber si es a eso que le dicen tomate de monte. Dentro de esa cápsula hay unos tomates. Pero no sé si se comen. Muchas veces tenemos cosas en nuestros campos, plantas y frutas que no conocemos, pero no podemos comerlas si no sabemos de ellas. Si se comen o no. Hoy es un día lluvioso, gracias a Dios. Miren qué belleza. Esta es la carretera Máximo Gómez. Es por esa puerta que nosotros llegábamos a la casa de Kanda. Nuestra querida Kanda, que Dios la tenga en la gloria. Y Daniel, su esposo, que Dios lo tenga en la gloria. Todos sus hijos son personas maravillosas. Maravillosas. Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es la calle principal de aquí de Rubio. Hasta aquí este video. Bendiciones para todos ustedes.